Noticia de última hora, Isabel II, reina de Reino Unido desde 1952, ha muerto en el palacio de Balmoral, Escocia, a los 96 años. Así lo ha confirmado la Casa Real Británica en un comunicado. El fallecimiento se produce horas después de que saltaron las alarmas por su estado de salud este mismo jueves. El palacio de Buckingham informó de la preocupación de los médicos, motivo por el que la reina quedó bajo supervisión médica. Un día antes se había suspendido su participación en un acto, el miércoles, aunque no era la primera vez que había tenido que modificar su agenda por motivos de salud. El último evento oficial en el que vimos fue precisamente en el palacio escocés este martes, en la recepción de Elythe Troas para su nombramiento oficial como primera ministra, un acto en el que se la vio sonriente y en un buen estado, aunque manifestando problemas de movilidad. Tras más de 70 años y medio de reinado, la británica es la segunda monarca con más tiempo en el trono de la historia. Con su fallecimiento, la familia real británica tendrá ahora que organizar su sucesión, para que la reina dejó instrucciones de cómo proceder. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en SocialJay. No lo olvides, SocialJay.